Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestras nuevas redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Estamos desde la semana pasada a través de esta nueva página, Noticias La Lupa Araucana, luego que fue hackeada La Lupa Araucana. Nos pueden buscar y dar, nos gusta o seguir, Noticias La Lupa Araucana a través del Facebook. Hoy es 7 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en materia, hoy se esperaba la moción de censura contra el Secretario de Agricultura Municipal, Cristian Hanave, en el Consejo de Arauca. Allí, la moción de censura, luego de toda la mañana en debate, se hundió 9 votos positivos, 6 negativos. El grupo, la mayoría, tenía que tener 10 votos positivos para poder realizar la moción de censura contra este funcionario. Luego que algunos concejales de Arauca anunciaran con bombos y platillos la moción de censura contra el Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Hanave, la votación no les alcanzó. Hoy, en el recinto del Consejo Municipal de Arauca, se llevó a cabo la votación para aplicarle la moción de censura al jefe de la cartera agropecuaria municipal, pero los votos no le alcanzó al grupo de la mayoría, quedando de la siguiente manera 9 votos positivos y 6 negativos. Los concejales de la mayoría necesitaban 10 votos positivos para que pasara la moción de censura y así el Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Hanave, se fuera a la Administración Municipal de Arauca, pero el disparo le salió por la culata a algunos concejales. Durante la sesión, se dio un receso aproximadamente de 15 minutos para continuar con el proceso de votación de la moción de censura, aunque algunos concejales se volvieron monótonos, en pedir la palabra y repetir los mismos discursos de la sesión de audiencia que se hizo 10 días atrás, donde el funcionario asistió. Luego de las intervenciones por parte de los concejales de Arauca, se llegó a la hora cero para el proceso de la votación. Los concejales que votaron positivo la moción de censura son los siguientes. Los concejales que dieron el voto negativo a la moción de censura fueron César Ataya, José Yefei Jara, Manuel Hurtado, León Suaraujo, Freddy Alejandro Martínez y Camilo Leonardo Tobar. La aprobación requería el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran el Consejo Municipal de Arauca, o sea que en el caso de la moción de censura en la capital araucana, se tenía que tener 10 votos positivos. Noticias La Lupa Araucana también conoció este documento, que a última hora hicieron los concejales del Partido Cambio Radical Frey Zocadagüí y Juan José Ramírez, donde querían presionar al concejal de esta misma colectividad, Freddy Alejandro Martínez, para que votaran en bancada para la moción de censura contra el secretario de Agricultura Municipal de Arauca. El concejal de Cambio Radical Frey Alejandro Martínez tomó la decisión de no votar en bancada y dando el voto negativo a la moción de censura.